Bueno, vamos a hablar ahora de uno de los temas que obviamente ha tenido repercusiones a lo largo de las últimas semanas y que tiene que ver con que el ex jefe de policía de Cerro Largo, José Olivera, que debía comparecer ayer ante la Fiscalía de 33 por la denuncia que realizó la fiscal de Melo, Leticia Siqueira, se ausentó, según su abogado, por razones de salud. Siqueira indaga una serie de irregularidades en la policía de Cerro Largo y al incautar el teléfono del cabo Fernando Bofarías, hoy formalizado, encontró un audio del ex jefe de Arachán, donde le advertía a este policía que estaba siendo indagado por el robo y venta de leña de un predio privado. Bueno, según lo que pudimos contatar por parte de BTV Noticias, se calificaron de chicana legal la ausencia de Olivera en el juzgado de 33. Dijeron que es un hecho que el ex jefe de policía de Cerro Largo será formalizado, posiblemente por divulgación de información reservada y obstaculización de la justicia, aunque también le podían caer otros delitos.